Mi querido Géminis en este espacio de Claudia Contreras Para ti, bueno pues estás complicado Esta semana ya tenemos que estar muy prudentes Muy juiciosos porque hay cambios Cambios favorables para ti Trata de tener esa ley de la atracción en tu trabajo Puede haber depuración Que veas que la gente pasa en tu entorno Cambios y logros que se dan Pero a estar muy prudente para que las cosas se te den Porque hay demasiada marea y turbulencia En donde tú te ocupas o trabajas Así es que cuidado para que las cosas salgan favorables Géminis Elige lo que quieres ver Canal Puebla